Buenas tardes, es su servidor, Jesús Jaime García Miramontes. En agosto, el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que yo no era militar y que yo no era general de división diplomado del Estado Mayor. Y en mismo agosto yo hice mención de que tenía tres videos en donde él salía en Badiraguato, en la tuna, en donde estaba la casa de la señora, la madre de don Joaquín, el Chapo Guzmán. Y en donde se veía que salía Andrés Manuel, se despedía con un beso en la mejilla de la señora y le daba un abrazo y le pedía a sus hijos que ayudaran a los muchachos que estaban ahí. Allí estaba Chibaldo, allí estaba Ovidio y estaban otras personas. Y estaban subiendo maletas de dinero a unas camionetas que estaban bajando las escaleras de la casa de la señora, de la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán. Yo quiero hacer la invitación a todos los periodistas, Marx, Taroselsky, Carlos Loretta, Anabel Hernández, Reforma, The New York Times. Pero igual a las personas que asisten con todo respeto, a Lormolécula, al señor Serrano de Sin Censura, quiero hacer una invitación muy cordial, muy respetuosa al señor licenciado Gutiérrez Priego. Nos hagan el favor de acompañarnos, ya que él es experto en la materia, en lo que es seguridad, en lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un maestro que es el expertiz de diferentes medios a donde acuden a preguntarle acerca de cuando se habla de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es experto también en la expresión facial, porque él ya sin tener ningún conocimiento de psicología ya me tachó de persona afectada de mis facultades mentales. Lo invito de la manera más atenta y respetuosa, señor licenciado. Bueno, no porque el hecho de que sea usted el hijo ilegítimo o el hijo bastardo de un narco general, porque el señor tenía vínculos con los Beltrán Leiva, pues eso no me importa. Ni debería importarle a usted tampoco las cosas como son. Pero lo invito con todo respeto. El favor, señor Andrés Manuel López Obrador, son dos. Uno es que estos videos los revise expertos de la Fiscalía General de la República y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México para que vean que estos videos a los que yo me refiero, en donde sale usted antes de las elecciones presidenciales para el 2018, sale usted con las maletas llenas de dólares. Y que su campaña presidencial para el 2018 fue financiada por el cartel de Sinaloa. Dos favores, señor. Le iba yo a pedir tres, pero ya con los sustos, pues ya entenderás. Si me permite llevar una botellita de agua nada más, por el tiempo que nos vamos a tardar. El último video tarda una hora y media. Entonces, obviamente, yo tengo que entregar estos videos a la Fiscalía General de la República y a la Universidad Nacional Autónoma de México días antes de que se lleve a cabo la conferencia mañanera. Y el segundo favor, señor Andrés Manuel López Obrador, es de que si en realidad los expertos en la materia de la Fiscalía General de la República y de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos indican que sí son verídicos, que no son montajes, que no son pantomimas o payasadas de su servidor, nos haga usted el favor de sentarse al frente del pódium en la presentación en la mañanera de su programa, en la mañanera, en la presentación de estos videos, ya que usted se ha cansado de decirnos que quiere ver pruebas. Y esas pruebas yo las tengo, señor. Si usted me permite invitarlo, y sin el afán de ensuciar la investidura presidencial, si usted me permite, señor, con todo respeto, invitarlo a que me acepte esta invitación, invitarlo a que veamos juntos este video, invitarlo a que me diga en mi cara que yo no soy general de División Diplomado del Estado Mayor, invitarlo a que nos dé la cara a todos los mexicanos ya que vamos a ver al verdadero Andrés Manuel López Obrador saliendo de la tuna, de casa de la madre de Joaquín el Chapo Guzmán, con maletas. ¿Quiere usted las pruebas? Aquí están, señor. Espero su respuesta. Obviamente, Carlos Doret, Anabel Hernández, El Universal, por supuesto Reforma, The New York Times, El The Globe, El País, Jorge Ramos, por favor, quedan ustedes cordialmente invitados a esta reunión. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego.